En cabina, el polémico Elvis Samuel, el doctor del pueblo que también se ha manifestado contra la nueva ley del DNI, pero también es candidato a diputado por el partido de Roque Espaillat. Pero quiero comenzar con la siguiente preguntita. Tú eres médico, Elvis, y los médicos también tienen algo muy similar a los abogados. Y es que tienen información privada y por lo tanto privilegiada de sus clientes. El historial médico es algo sagrado. ¿Qué pasa con el historial médico de las personas? Entra en la misma categoría de petición de información que te puede hacer a ti el DNI y que tú tienes que entregarle sí o sí. Mira, yo soy doctorado en medicina oriental. Yo soy un médico en medicina oriental, no en medicina alópata tradicional. Pero bueno, como quiera yo tengo que hacerle un récord a mis pacientes cuando vienen a verme en el campo mío. ¿Cómo te digo? Yo me rehusaría a darle cualquier información. A mí no me importa que sea el DNI, a menos que una persona me lo estén buscando, hizo un atraco y saben que supieron que era paciente mío, vino donde mí y me pide información. Yo cooperaría con el Estado. Bueno, sí, mira, este paciente vino aquí. Este fue el teléfono que dio, esta fue su cédula, yo la atendí. Aquí está la cámara, es todo. Pero facilitarle al DNI. Mira, esta ley, esta ley que están, que promulgaron y aprobaron, que yo no entiendo qué está pasando en el Congreso, que dicen que no la leyeron. Pero eso es mentira. Nadie va a venir como diputado a aprobar una ley que tú no leíste. Al menos que, ¿cuántos diputados hay? 182, no sé cuántos. O sea, este gobierno, que era el gobierno del cambio, no ha dejado de ser uno más de estos gobiernos de izquierda que lo que han hecho es engancharse con la oligarquía y a la vez, entonces, subyugar a la parte, al pueblo. Quien sale sufriendo aquí los efectos y el impacto de los efectos negativos de estos gobiernos, esa es la masa pobre, la clase pobre. Entonces, por el lado que yo veo que se va a venir a ver con esta ley, la ley 1-24, creo que, la del DNI, está violando el artículo 44 de nuestra Constitución. Entonces, yo quisiera saber si también en la oligarquía van a tener una vida interceptada. Si los millonarios o esos grandes, ¿cómo se dice? Magnates. Magnates, también van a tener la vida. Todo el mundo va a saber lo que está pasando en su vida privada, porque ha sido esta ley aprobada, violando el artículo 44, aquí dice, se garantiza el respeto y la no injerencia en la vida privada familiar, el domicilio, la correspondencia del individuo. Se reconoce el derecho al honor al buen hombre y a la propia imagen de toda autoridad o particular que los viole, está obligado a resarcirlos o a repararlos conforme a la ley. Es una ley nueva. Pero entonces, esta ley lo que hace es que desdibuja el artículo 44 de nuestra Constitución. O sea, Abinader ha violado un sinnúmero de artículos de nuestra Constitución. Y me da mucha pena. Yo había declinado, yo había declinado por muchas cosas personales, no quería venir como diputado, pero yo veo que el que se sienta en esos curules que están allá, veo unos asientos sedientos de personas justas que vengan a implementar leyes justas para el pueblo, para la soberanía, no en detrimento de la soberanía dominicana ni el bienestar de una nación. Y cada vez que las personas, no digo, habrán algunos que serán justos, pero la mayoría gana. Y si la mayoría gana, quiere decir que la mayoría de los diputados que están ahí están aprobando leyes que son nocivas a tu privacidad, Neudi. Apoyando leyes que son dañinas hasta para los niños, como la ideología de género, la LGBT. No importa si la persona es lesbiana. Eso es otra cosa. Vamos a volver con el partido de Roque Espaillat que ha dicho que tiene ya listas cuatro cárceles. Según él, una para Danilo. Yo voy a ser crítico con esto, no complaciente. Danilo Medina, Hipólito, Leonelli. Leonell Fernández y una cárcel para Binader, dice Roque Espaillat. Pero eso pudiera parecerme a mí, mira, demagogia. Y debo decirte algo, Roque Espaillat a simple vista parece, o sea, tiene una persona o un perfil de ser un hombre, digamos, íntegro. Es la imagen que evoca. En mi parecer, Roque Espaillat no necesita echar mano de argumentos tan demagógicos, porque incluso pudiera darse el tema de una quinta cárcel, ¿no? Bueno, él habló, Roque Espaillat, perdón, él ha dicho en sus videos, que lo he visto, que guarden en sus videos, por si él se equivoca. Él ha hablado de una quinta cárcel. Para las personas, para el grupo de él, el grupo de él somos nosotros, porque yo estoy ahí porque... La quinta es para su gente del que falle. Por ejemplo, yo vengo como diputado porque, aparte que nos conocimos, él, el general Percival, pues más me siguieron indujiendo, me indujeron más, e insistieron en que yo, pues, participara en esta contienda, pero si venimos con un gobierno, como dice nuestro amigo, mi colega, doctor Roque Espaillat, que lo aprecio bastante. ¿Él es médico también? Él es médico, cirujano. Ah, no sabía. Roque Espaillat es un médico. Entonces, si él tiene una quinta cárcel, también para sus allegados a él, que tenga también su celda preparada, por si acaso no falla a nosotros, le falla el pueblo. Y una para Yadir Amarte también. Ah, pues... Yadir Amarte viene como vicepresidente. Ah, no sabía. Y Roque Espaillat como presidente. Entonces, yo lo apoyo en todo lo que él dice. Cárceles para todas esas personas que se robaron el dinero del Estado, del pueblo dominicano. Entonces, tenemos que estar en vilo, porque no podemos... Un gobierno que sea para justicia, nadie puede estar sobre la ley. Entonces, no vamos a tener vacas sagradas. Entonces, yo le digo a mi querido amigo, Roque Espaillat, que tenga también su celda lista, porque si no falla el gobierno, no va a tener de frente a nosotros. A mí principalmente a todos. Bueno, mira, pues... Esto es una observación. Estamos hablando, no una amenaza y nada de eso, porque somos amigos y soy su aliado, ¿no? Pero aquí no va a haber vacas sagradas. ¿Por qué circunscripción tú vas a ser diputado? Circunscripción 1 del Distrito Nacional, Boleta 30, PSC, Partido Social Cristiano. Pero no temes que verte alejado en la casilla 30 haga más difícil que la gente que quiera votar por ti te identifique rápido. Bueno, mira, el doctor del pueblo tiene sus seguidores, su gente que lo aprecian, que le gusta mi discurso, que siempre me han seguido. Y parte de mi agenda, mi discurso, es favorable a lo que es. Yo no quiero ir a... Yo no tengo necesidad de entrar al Congreso para trabajar, para cogerme un dinero. Porque con lo que yo hago, yo vivo. Que es mi música, que ustedes saben que soy compositor de canciones famosas, muy bonitas. ¿Cómo cuáles? Pégame tu vicio de Antoni Santos de Guerrera, Veneno de Luis Valga, Cupido de Fran Reyes, Llevó a la Mujer de Raulín Rosendo. Y todo ese tema por ahí. Pégame tu... Ok, pero... Pégame tu vicio, te están... Porque tú tenías un lío con... ¿Te están pagando? Claro, claro. ¿Tú tenías un lío con ese tema? No, no. Eso fue cuando pasó con Antoni Santos aquella vez el problema. Que hubo una demanda, pero eso fue en el 2001. No, no se arregló de una vez. A los tres meses estaba arreglado porque la canción era mía, estaba registrada a mi nombre y todo. Pasa que hubo un problema con los créditos, con Antoni Santos, cosas que quedó en el pasado. Tú estás cobrando Royalty de Pégame tu vicio. Sigue, sigue. Ok, Veneno de Luis Valga. ¿Cómo dice la veneno? ¿Cómo dice la veneno? Si me mata, no me muero de algo. Yo quiero que llueva, caiga mucha agua. Tú eres un veneno. Tú eres muy bonita. Y Pégame tu vicio. Entonces yo trabajo como doctor, como quiropráctico, quiropráctico y yo no necesito entrar al Congreso para yo comer, pagar renta, vivir tranquilo, mantener mi bebé y tener una vida digna. Tengo mi carro, tengo mis propiedades, tengo mis cositas para yo vivir en paz. Pero a mí me atañe el futuro, el destino, el descarril que lleva la sociedad y estos gobiernos que van directamente a un precipicio. Es que nosotros vamos por la forma como la soberanía está en peligro, quieren la fusión, Abinadera aprueba la Agenda 2030. Esa es una agenda que tiene siete artículos muy nocivos donde está la ideología de género que un niño de dos años no quiere entrar ahí todavía. Te quería preguntar, no, no, te quería preguntar, tú como médico, si tú en la emergencia de un hospital recibes a una familia completa, incluyendo un niño o un bebé de dos meses con malestares de salud y lo tipificas como intoxicación los despachas a su casa. Tú como médico no entiendes que pudiera ser rápidamente detectable lo erróneo de ese diagnóstico sobre la base de ver que el niño que no puede consumir alimentos sólidos también está mal. Estoy hablando de la tragedia de la Torre de la Silva, que a simple vista hay ojos críticos que han visto que se dio una negligencia médica ahí. Mira, yo no soy pediatra, trabajé en centros médicos en Nueva York, trabajé en muchos sitios, he estado en muchísimos partes, ese tipo de cosas. Yo pienso que un niño que no habla, que un niño de dos meses de nacido debe quedarse interno para más observación y hacer estudios más profundo y en verdad, en verdad no sé en verdad qué sucedería y qué pasó. En verdad no tengo, tú sabes, un fuerte para yo opinar acerca de eso. Pero, al mismo tiempo, el paño de seda que se le ha dado al centro médico, ¿no te parece sospechoso? ¿No se ha mencionado? Mira, no sé qué pasa que veo, hay muchas cosas que en nuestro país no son investigadas, muchas cosas que no son investigadas, no soy quien para decir que deben investigar a quien, en verdad no tengo mucho que decir acerca de eso y no es que me estoy parcializando porque soy un profesional de la salud, al César lo que es del César, ¿me entiendes? La calidad del servicio médico en República Dominicana, no en términos técnicos, sino en cuanto a la calidad humana del médico. ¿Tu juicio? ¿A mi juicio? La calidad humana del médico de cara al paciente. De cara al paciente, mira, hay médicos que son simpáticos, yo tengo, yo como doctor en mi área, la gente, pues yo soy muy simpático, pero yo he ido a centros médicos que han dicho, Elvis Mendes, para hacerme una sonografía, acuérdese ahí, un médico que me ve con la bata y hacemos una sonografía para la próstata, o el estómago, límpiase y te pasan y te tiran un papel, no hay un trato humano, no porque tú seas colega, no porque tú tengas una bata blanca y tengas el área de la salud, pero creo que con la persona hay que ser un poquito más de amor. Yo sí siento que sí, hay muchos médicos que son muy pesados, muchos, pero siento que hay seis con ojo de muchos médicos que son muy humanos también. pero en cuanto, muchas veces hay cosas que se le escapan a los médicos porque yo digo que el que entra al área de la salud es porque tiene que hacerlo de vocación y amar a la humanidad. Hay que ser empático, no tener apatía. Yo pienso que hay que ser empático con una persona que está enferma. ¿Cómo tú puedes detectar un buen médico, una persona en la cual confiar para poner tu familia en manos de esas personas? Yo todo lo mío por recomendación. Yo llamo a amistades mías, llamo a Reinaldo Vargas de Corazones Unidos, tiene setenta y pico de años, cirujano, cariotorásico, ya digo Master Vargas. Necesito un neurólogo porque yo le tengo el mejor neurólogo. Entonces, seguimos recomendando en lo que nos conocemos porque sin criticar a nadie con respecto a toda la ciencia médica, uno no sabe quién sabe. Yo trabajo en mi quiropráctica, en mi quinesiopráctica, a mí me recomiendan las personas que se han ajustado su cuello, están vivos todos, no tienen una mala práctica en veintisiete años y la gente me recomienda. Todo viene por recomendación. Sabrá Dios cuántos médicos buenísimos hay allá afuera que no tienen un nombre y no lo conocen y son buenísimos. Uno, catimar y decir, bueno, mira, este médico es bueno. Yo creo que hay que tener una trayectoria. Yo siento que muchos médicos deberían exponerse más a los programas, dejarse ver, tener más redes sociales, que sepan más de ellos. Cuando la gente no sabe de mí, se meten, entran de una vez a mi Instagram y ven los comentarios y yo le dije, a veces le pregunto, me dicen, doctor, ¿cómo usted supo de nosotros, de mí, de Toque de Salud, mi institución? ¿Cómo está? Ahora, por cierto, estamos de nuevo, perdón, habilitando por salud pública de nuevo. Me dicen, los comentarios positivos me trajeron donde usted o me recomendaron. Me encanta cuando me dicen que lo recomendaron. Muchas personas vengan a nosotros. Cambiando de tema, yéndonos al aspecto social. Tú eres un amante del arte popular y de hecho has intervenido en él a través de la creación de canciones populares. Pero, sin embargo, eres consciente de que hoy en día ese arte popular lo tiene copado figuras como Yairi, la más viral, que si Braille of Fogón, no sé qué otro artista de ese ámbito esté pegado ahora mismo. Pero, vamos a ver, ¿no puedes evitar sentir cierto dejo como de una inclinación psicopática por parte de los medios cuando le dan esa cobertura tan exhaustiva? Por ejemplo, al caso Yailin Tecachi. Ahí vi, oye esto, vi cómo los mismos reporteros se llevan la puerta de un tribunal queriendo entrar detrás de Yailin. Y la infeliz, lo único que tiene a decir es que yo soy la para. Mira, perdón, yo como compositor de canciones con letras porque son canciones con letras, El Veneno, Pegamento, y otras canciones muy lindas. Yo ahora digo, ven, ¿y a quién le vendo canciones? Porque la mayoría, ya mi canción la estoy promoviendo fuera del país, sigo moviéndola, con Mark Anthony, espero que me grabe, me saluda tus besos. Mark Anthony te compró una canción. No, él no la compra, no le cedo los derechos de grabación, no, él, he hablado con la compañía, con Magnus, y pues le he enviado a Sergio George, soy el productor y pues hemos tenido conversaciones acerca de este tema que me gusta mucho. ¿Cómo se llama el tema? Me saluda tus besos. Me saluda tus besos. Sí. Me saluda tus besos. El caso de lo que te quiero decir es que ahora en nuestro país yo veo que lo que vende es, no puedo decirle música chatarra porque no me gusta degradar a nadie, pero ha surgido una nueva generación donde eso es lo que consume, la juventud y son cosas que no construyen, no edifican a las futuras generaciones por venir, o sea, nuestra sociedad está en peligro, esa parte del arte y no solamente eso, yo quiero también enfatizar en algo, no solamente en el canto, en la música, pero los artistas plásticos están aquí segregados, hay muchos artistas plásticos que no tienen retiro, pintores que pintan, que no tienen retiro, que no tienen seguro médico, que están pobres, músicos que están pobres, compositores que están pobres, cuando le dieron los millones, aquella vez que Abinadere al principio, hace como tres años atrás, le dieron a los cantantes varios millones de pesos a los compositores, no nos mencionaron, nosotros somos los que hacemos los éxitos, sin compositores, señores, no hay artistas y no nos dieron nada, lo que le quiero decir es que yo me atañe, me preocupa mucho el yo poder tratar de impulsar una ley que proteja al artista, al teatrista, al actor, al compositor, al músico, al artesano, el arte, el artesano dominicano está segregado, la mayoría del arte, de la artesanía y de los cuadros y la pintura que se venden en los aeropuertos, de nuestros países, aeropuertos internacionales que tenemos aquí, no es una discriminación, son artes haitianos, no son casi artes dominicanos, artesanías dominicanas, que se está vendiendo aquí, la mayoría son pinturas que no importan, Dios bendiga a los pintores haitianos, pero pienso que debe consumirse primero el producto del dominicano, primero el dominicano y después viene el venezolano, el ecuatoriano, el italiano, el haitiano, no solamente el haitiano. Y en cuanto a lo que usted me dijo de Yailin, la más viral, pues eso es lo que su niña conoció en su barrio, es lo que conocen en esa área penosamente, es el trabajo de nosotros los padres tratar de dirigir a nuestros hijos por un buen camino y tratar de que escuchen cosas más edificantes. Bueno, Elvis Samuel, el doctor del pueblo, candidato a diputado en la casilla 30 por el partido de Roque Espallá, Partido Social Cristiano. Bueno, Roque Espallá tiene rescate democrático, entonces hizo una alianza con Partido Social Cristiano, con el PSC de la señora Soraya Aquino. Bota 30, la boleta 30, circuncrición 1 del Distrito Nacional. Bueno, el doctor del pueblo no habitué acá en Impolíticamente Correcto, en pie para el próximo capítulo, gracias por llegar hasta el final. Mi nombre es Rubí Morillo, soy de aquí de La Vega y tengo 25 años. Yo soy estudiante de medicina. Yo llegué a la banca, fui a jugar unos números y a saludarla y ella me dijo que le jugara un agarra 4. O sea, me soñé algo con alguien y jugué la fecha de nacimiento y yo pues lo jugué, me saqué. Nada, yo no me lo creía cuando ella me dijo, me llamaron que se vendió el millón y fue mi banca que lo vendió. Ven a chicar tu ticket porque fue la única que lo vendió para mí. Nada, nos abrazamos y no me lo podía creer. Bueno, pues yo le solto a todo el mundo que juega porque... Es bueno. Sí, eso fue un regalo de Reyes. Bueno, yo voy a usar mi premio para cosas de mi carrera que bastante cara que es y entre otras cosas. Yo me gané un millón gratis con Lote Don. De Lote Don. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual, 829-741-361 y otra exhortación muy importante que quiero hacerte, si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch, bueno, pues mira, te hablo de Central Electronic RD, marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios hasta camiones y también el Avantier que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo a nivel empresarial puedes aprovechar esta oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares en el 829-741-361 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Central Electronic RD acá en el país. Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios para salones de actos para discotecas en fin allí donde se requiera pues difundir sonido con presencia y cuerpo pero sobre todo con calidad y nitidez para que esas cualidades no se pierdan en la distancia esta marca alemana Wittraton llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa esta marca no está de más decir señores estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton con Centro Electronic RD los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos desastre de el consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico pero también Centro Electronic tiene tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales Centro Electronic RD tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camionetas en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga Centro Electronic RD teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de Impolíticamente Correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra Correcto De ق De 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 Gracias por ver el video.